... ... Sí, el primer día todos los años es una locura... ...y bueno, es una tarea... ...la verdad es que es una muy buena tarea... ...porque la gente lo está esperando todo el año... y les gusta mucho. Pues este año, a diferencia de estos últimos años, tenemos una tirada de 500 más. Todos los años son 6.000 y este año son 6.500. Y como novedad este año, como mejora a las bases, entregamos la empresa que se quedó con la edición del calendario, pues una de sus mejoras será un calendario de bolsillo y junto con el calendario grande, pues entregamos uno pequeñito que es exactamente igual que el grande. Pues este año, coincidiendo este 2018, coincide con el 50 aniversario de la inauguración del parador y era un motivo más que importante para reseñarlo y ponerlo en el calendario. La portada del calendario es una foto del parador que además fue la portada del programa de fiestas de 1968. Entonces es muy curioso, muy singular. Pues dentro del calendario están prácticamente casi todas las actividades del municipio, actividades de asociaciones, entidades, clubs. Se entrega en estas fechas el calendario, pues porque hasta la última hora estamos esperando a que las asociaciones nos envíen toda la información.